Para el día de hoy les tengo una idea de cómo hacer con cinta y botones unas florcitas para decorar ya sea su ropa o algún accesorio que usted quiera personalizar. Vean qué fácil es, vamos a tomar de 15 a 20 centímetros de cinta, en este caso es una cinta de media pulgada de ancho, yo compré una cinta que era lisa en los bordes y tiene unos cuadritos ahí en el centro como para que se viera diferente y no se vea tan plana y van a enhebrar una aguja con suficiente hilo. Vean aquí, vamos a ir haciendo más o menos un hilván cada medio centímetro, vean aquí donde vamos a ir poquito a poco y cuando ya no nos quepa más en la aguja vamos a ir jalando nosotros nuestra hebra, ahí vamos poquito a poco, lo vamos jalando con cuidado, yo en este caso lo que hice fue poner el hilo doble para que cuando yo vaya a socar esto la tensión que yo le haga al hilo no me vaya a reventar la hebra, aquí y ya llegamos al final. Sin sacar la aguja aún lo que vamos a hacer es tomar el extremo donde estaba el nudo y el pedacito de hilo que tenemos aquí y vamos a empezar a presionar hacia abajo y acomodamos un poquitito los pétalos. Aquí lo que vamos a hacer es un pequeño nudo, vean aquí, soco, no importa que ustedes ahora no le vean mucha forma a la flor, ahorita va a acomodarse ya todos los petalitos y todos verán que linda que nos queda. Yo le doy siempre un tercer nudo por si acaso, me da miedo que se me vaya a reventar porque este hilo hay que dejarlo bastante pegadito al ras. Vamos a cortar aquí y ahora sí, vamos a quitar la aguja de acá y vamos a empezar a acomodar los petalitos de la flor, ¿los ven? Hacerle los paletoncitos que tenemos por aquí. Van agarrando paletón por paletón y le van dando forma. Eso fue lo que nos hizo el haber dejado más o menos un centímetro, medio centímetro entre cada costura. Una vez que ya ustedes lo tienen con la forma que ustedes quieren, lo aplastan un poquitito y se consiguen un botón. En este caso yo tengo unos botones que son bastante grandes pero me parecían bonitos para darle un poquitito de brillo y que se vea bien bonita la piecita. Vamos a tomar un poquito de silicón por acá, yo lo voy a poner alrededor de los huequitos para que no se nos vaya a llenar el hueco de pegamento y lo voy a hacer un poco de presión. Si los hilitos se ven como en este caso, tenemos que cortar aquí por completo hasta que nosotros no los veamos. Entonces aquí tenemos ya nosotros la flor terminada, yo traía otra por acá y tenemos unos botoncitos. Lo que me conseguí, ya en el comercio ustedes pueden conseguir este tipo de bolsitas, las hay de sartén, de seda y también hay de este tipo que son de tela. Entonces yo le tengo aquí un papelito metido para que tenga un poquitito de cuerpo, ustedes la pueden dejar así vacía y lo que voy a hacer es colocar una de las florcitas y los dos botones. Siempre presenten todo el proyecto antes de pegarlo, eso es muy importante porque así ustedes pueden decidir si les gusta o no cómo se va a ver. Entonces vamos a pegar ahora sí, ponemos un poquitito de pegamento acá en la parte de atrás, vamos haciendo un poquitito de presión, hasta en eso nos va a ayudar el papelito que yo le puse por dentro para que el pegamento si fue mucho no se nos pase al otro lado. Ok, vamos a poner aquí el otro botoncito, pueden buscar ustedes botones más pequeños si ustedes lo desean, a mí me gustaban estos para que se viera bastante. Lo dejamos ahí que seque un poquitito, vamos a quitar, ven que aquí si no hubiera tenido yo el papel el pegamento de acá se me hubiera pasado. Vamos a ver que ya esté totalmente seco, la ventaja del silicón es que es muy fácil de saber cuándo secó porque nosotros con sólo tocarlo nos vamos a dar cuenta de si está caliente o no. Ya lo vamos a cerrar por aquí para que ustedes vean el bolsito terminado y ya que ustedes pueden ya sea regalarle algo a una persona, llenarlo de saché y ponerlo en el closet o perfectamente utilizarlo para guardar su celular o su iPod y recuerden que estas ideas las hacemos así, fácilmente.